Eduardo, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas trabajando hoy Hola Carlos, bueno, se supone que debo estar trabajando ahora, pero tengo algo que hacer En serio, también tengo algo muy importante que hacer, ¡qué casualidad! Sí, menuda fiesta la que hicimos el sábado pasado, ¿eh? Fue salvaje Ni qué decirlo, bailé toda la noche, pero hubiera sido mejor si mi novia hubiera ido Eso es una coincidencia, también invité a mi novia, pero no pudo ir por un problema familiar Oh, por eso estaba solo allí, la mía también tenía un problema, su perro murió Oh, es una pena, mi novia tuvo que quedarse en casa porque su madre estaba enferma Bueno, espero que la madre de tu novia se mejore pronto, por cierto, ¿cómo es ella? Pensé que ya te la había presentado, porque ella trabaja en la misma empresa que nosotros Oh, qué gracioso, mi novia también trabaja allí, pero trabaja en el turno de noche La mía también, a lo mejor ellas, tu chica y la mía se conocen y no lo sabemos Posiblemente sí, trabaja en el área de marketing Ella ama su trabajo, siempre está hablando sobre eso, es su pasión Esa es una oficina grande, mi novia también trabaja allí, en el área de marketing De nueve a cinco de la mañana Ese es un horario difícil, no me gusta trabajar de noche, pero podría hacerlo por ella Pero ella no quería eso, dijo que yo podría ser una distracción o algo así No quería que trabajara con ella porque no podría concentrarse, eso es lo que ella dice Y tiene razón, si trabajara con mi novia, estaría allí Mirándola todo el tiempo, tratando de darle un beso de vez en cuando Entonces, ella tiene razón, a menos que... No, no creo que eso sea posible ¿A menos que qué? Vamos, somos amigos Dime A menos que no quiera que trabajes con ella porque tiene otro novio Eso no puede ser posible porque ella me quiere mucho Además, conozco a su padre, ella me lo presentó hace dos meses Así que... Si ella no me amara, no haría algo así, ¿verdad? Eso es algo muy importante Pues tienes razón, mi novia también me presentó a su madre El mes pasado Su padre vive fuera de la ciudad y casi nunca viene de visita Por eso no lo conozco Pero eso es bueno Quiero decir, conoces a su madre La madre de uno es muy importante Me gustaría que mi novia me presentara a su madre Pero dice que trabaja todo el día Así que está demasiado ocupada Pero estoy seguro de que la conoceré algún día Bueno, tengo que hacerlo si quiero casarme con ella Guau, así que vas en serio con ella Muy bien Felicidades, hermano Por supuesto Le propondré matrimonio el próximo mes, creo No es demasiado pronto Quiero decir, ¿cuánto tiempo han sido pareja? Solo pregunto La conocí el año pasado Sé que parece demasiado pronto Pero, Dios, realmente la amo Ya veo Conocí a mi novia el año pasado también Pero la invité a salir hace seis meses Sé que es demasiado pronto Pero si pudiera Me casaría con ella ahora mismo Así que te entiendo Estamos tan enamorados De todos modos ¿Por qué no salimos juntos? Es una gran idea Pero tendría que ser el fin de semana Porque trabajan de noche Y trabajamos turno de día Así que tendremos que organizar eso muy bien Pero me gusta la idea Puede ser el domingo Podríamos ir al cine A mi novia le encanta ir al cine Eso es genial Mi novia adora ir al cine Además, ir a patinar sobre hielo los sábados A mi novia también le encanta patinar sobre hielo Pero vamos los domingos No puede los sábados Tiene que ayudar a su madre los sábados Así que salimos los domingos Pero lo pasamos bien Pero ella parece ser una buena hija Eso es bueno Mi novia también cuida a su papá Por cierto, ¿cómo es ella? Quizás si la veo algún día Pueda reconocerla Y saludarla Está bien Pero no te enamores de ella Bueno, ella es realmente hermosa Tiene ojos cafés Tiene el pelo rubio y rizado Es de estatura media Ella siempre usa jeans azules No sé por qué Pero le gusta Y también me gusta Cómo le quedan Así que está bien Tiene 29 años Es delgada ¿Qué más puedo decirte? Ella también es Espera un minuto La persona que estás describiendo ¿Cuál es su nombre? Su nombre Bueno, su nombre es Meredith Pero le gusta que la gente la llame Meredith O también Meredith No, no, no Eso no puede ser posible No, por supuesto que no ¿Qué? ¿Qué pasa? No entiendo ¿No te gusta el nombre de mi novia? ¿O qué? El nombre de mi novia También es Meredith Y creo que son La misma chica ¿De qué estás hablando? Por supuesto que no Su nombre Es Meredith Peterson Meredith Peterson ¿Verdad? No puedo creerlo ¿Tú? Meredith Oye, estás hablando de mi novia Ten cuidado No te dejaré hablar Y se suponía que ella sería mi futura esposa Pero ahora me dices ¿Qué es tu novia? No, tú estás equivocado Es mi novia No la tuya Estás cometiendo Un terrible error Bueno, la única forma De saberlo Es llamarla O ir a su casa Ahora Vamos ¿Ves? No la conoces Ella no está en su casa Ahora Ella salió Por supuesto que sé Pero vamos de todos modos Y la esperaremos allí No, espera ¿Esa no es Meredith? Sí Esa es ella Ahora verás Sí Esa es Meredith Ella vino aquí a verme Estoy seguro Le voy a decir que ¿Qué? ¿Estás viendo Lo mismo Que yo estoy viendo? Dime Sí Pero eso no puede ser posible Tal vez Ese sea su primo O su tío ¿Realmente está haciendo Lo que creo que está haciendo? Eso no puede ser posible ¿Merdith? Sí Y Ella Aceptó ¿Qué está pasando? ¿Esto ¿Es en serio? Sí Y ya se han ido Pero ¿Por qué todavía estamos tratando De luchar Entre nosotros? Tienes razón Nos engañó Y se casará Con otro hombre Tienes razón ¿Quieres ir a un bar Y beber algo Para olvidar A nuestra Meredith? Sí Vamos Conozco un buen bar En el centro Tienen Buen whisky Tienes razón 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 Gracias.